como están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es una pequeña compra que hice en dólar general quizás de muchos de ustedes ya están sabiendo que hay productos que se fueron al 90 de descuento por lo regular fueron todos los que salieron el viernes sábado y domingo con el 70 y el 50 adicional por lo cual ya se fueron este al 90 de descuento también incluyendo productos de boda entonces aquí les voy a enseñar algunos productos que encontré estos platos están a unos 50 por lo cual me quedaron a 15 centavos supuestamente es el círculo verde y el círculo este fuchsia que les dije entonces me quedó 15 centavos solamente compré estos este dólar me quedaron a 10 centavos esos también unos 50 estos también productos de 4 de julio también se fueron al 90 solamente encontré este me costó 10 centavos y les digo productos de hora de boda este por ejemplo está 7 dólares me quedó a 70 centavos este como listón por lo cual solamente encontré tres y estos también son este arreglos florales también aquí no tiene el precio pero los escaneé también me salieron a 70 centavos y eso fue todo lo que compré anduve buscando productos de agua pero todos esos se fueron y pues espero ustedes se encuentren algo quizás ya fueron o también quiero dejarles saber de la oferta que están los papeles están a 2 por 8 dólares y también está la oferta que todavía está que gastas 15 dólares y te descuentan automáticamente 3 dólares entonces por lo cual aquí compré cuatro paquetes o si ustedes se quieren esperar con el cupón de 5 en 25 para el sábado pero yo no sé si vaya yo el sábado o hay veces pues ya no encuentra uno producto entonces por lo cual así aproveché entonces son cuatro paquetes serían entonces 16 dólares entonces menos el ahorro instantáneo entonces me quedó a 13 dólares hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de dos productos entonces serían 11 dólares entonces para estos productos di 2 cupones de 50 centavos entonces así me quedó a pagar al final 10 dólares por los cuatro paquetes a 2 dólares y 50 centavos por cada uno por lo cual pues se me hizo un excelente precio les digo si ustedes quieren aprovechar este el cupón de 5 en 25 pues comprarían 8 paquetes sería un total de 32 menos 6 dólares del ahorro instantáneo serían 26 menos el cupón de 5 en 25 serían 21 y entonces ya los cupones sería el de 2 dólares o el de 50 centavos darían 8 4 y 4 agarrarían y entonces al final más o menos hice la cuenta que les iba a quedar como a 18 algo así y les va a quedar como a 2 dólares y 12 centavos o les digo a 2 dólares y 50 centavos por aún así es un excelente precio bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye